Milagro Sala, que estamos en comunicación con ella. Milagro, ¿cómo estás? Eba Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Milagro, queríamos que nos cuentes un poco la situación que viviste en el día de ayer. Entraron a llenar tu casa, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue algo muy horrible, muy doloroso. Y tenía mucha impotencia, ¿no? Porque a su vez me tenía que estar tranquila, porque mi marido lo tenía muy mal de salud, lo sacamos del sanatorio hasta el día martes para que él pueda estar su último día en casa, ¿no? Y que los policías estén revolviendo todas las piezas, mi marido no entendía nada, en un momento se descompone. Y bueno, primero nos dejaron entrar los médicos y después dejaron entrar. Y cuando se fueron, antes de que se vayan los médicos, los requisaron entrar. Revisaron todas las casas, venían a buscar plata, arma, droga y celular. Y incluso hubieron unos amigos de mi familia que me vinieron a visitar, que no son de la provincia, y le sacaron también a ellos los celulares. Todo con un maltrato, con una hazaña, no solo se han conformado con requisarme una vez, sino que me requisaron dos veces, me rompieron paredes. Y fue un desastre, la verdad. Nosotros tenemos un hogar donde metemos leña para calentar la pieza, y se suelta de que, bueno, sacaron los ladrillones de ahí para ver qué tenía yo ahí. Los ladrillones de la... Era una locura, una locura lo que hicieron. Pero bueno, se dieron con la gracia sorpresa que lo que ellos buscaban no había nada. Y como siempre digo, lo que busquen no van a encontrar porque no tengo nada. Y todo lo que ellos me acusan a mí, son lo que ellos son. Son lo que ellos son. Pero con la diferencia de que no me puedo defender, con la diferencia de que no tenemos quien nos defienda. Desde el 2014 que vengo sufriendo violencia de género, desde el 2014 que vengo sufriendo atropellamiento de este tipo. Y le digo este tipo porque no sé cómo llamarlo ya. Tiene tanto odio visceral contra mi persona, tanta discriminación contra mi persona, que muchos, muchos que los conocen sabían que mi marido estaba muy mal. Yo creo que ellos también sabían y aprovechaban el momento que mi marido estaba mal para venir a allanar mi casa, a entrar de prepo, empujando a un primo que estaba ahí en la puerta. No, 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 fue algo horrible, fue algo peor. La verdad que no se lo deseó a nadie, no se lo deseó a nadie, te juro. Por supuesto que después yo me senté o por ahí me paraba y le decía, bueno, revisen, no tengo nada. Y la verdad que no tenía nada. Yo en esa cuestión estaba tranquila porque sabía que no tenía nada. No, pero sí estaba, por otro lado, estaba muy dolida porque esto es una democracia la que estamos viviendo en Jujuy. Milagro, y este allanamiento te lo hacen en el marco de los últimos hechos que ocurrieron en Jujuy. Te está Gerardo Morales responsabilizando de las manifestaciones que se han dado en estos días, ¿no? Que no se dice que yo soy la responsable. Escúchame, disculpame la expresión, ¿no? Yo no puedo ver, los hermanos de los pueblos originarios bajaron del cerro a que repiten su tierra y que dejen de contaminar los hermanos Coya. Los hermanos Guaraní bajaron para que no les... No, que dejen de contaminar las empresas de azúcar, el Edema, la Esperanza y la Milieta. Y el pueblo sí está en la calle porque no quiere la reforma de la Constitución. Están los estudiantes, hay colegios secundarios, terciarios, hay profesores, maestros, profesionales de la salud. Están, el pueblo sí está en la calle, están los vouchers. Hace tres días atrás los... Los descombatientes de Malvinas también se unieron a la lucha. Impresionante la cantidad de gente que están movilizando y todos los días hay marcha. Hay cortes de ruta en este momento, hay como ocho cortes de ruta en toda la provincia. Lugares estratégicos. Hoy, hoy, yo no sé cómo el Morales va a poder solucionar esto. La gente se cansó de que no tengan que comer, se cansaron de que no haya trabajo, se cansaron de que cuando van a un hospital, se cansaron de que la escuela se estuvo destrozada, se cansaron de todo eso. Y hay una serie de multitudes de gente que hay por varios lugares, en varios cortes de ruta, y el capital continuamente se hace marcha de antorcha. O sea, es impresionante. La verdad es que estoy admirada a la cantidad de gente que sale, pero que no depende de mí. No depende de mí. Esos son los jujeños. Sí, los jujeños que le hicieron basta. Sí, que le dicen todas las reformas. Porque los jujeños también se informan. Se informan bastante y saben lo que... Hoy muchos de ellos saben lo que significa la reforma de la Constitución. Es una reforma literatorial. Es una reforma que la cual te quita los derechos. Y con la contravención que te hagan, te puede hasta quitar la casa. O sea, que no tenés derecho a nada. No tenés derecho ni a manifestarte, no tenés derecho ni a tener tu propia tierra. Hoy la podés tener y mañana ya no, porque la reforma de la Constitución te lo dice, la autoriza el gobierno de la provincia. Tiene unos artículos que ellos pueden hacer lo que quieran con el futuro de tu vida. Y más, hay un artículo donde te dice que el Estado te puede sacar los chicos, los hijos. O sea que son cosas, vos, mi bien, una locura. Sí, el que se pone a leer los artículos de esta reforma de la Constitución, no coincide con la reforma de la Constitución Nacional. Y te vuelves a decir, los jujeños son los que están en la calle. Y no son los tupaqueros, son los jujeños. Allanaron, porque supuestamente ellos decían que venían a buscar 100 banderas que ya había hecho hacer. Pero que es una locura lo que hacen estos tipos. Es una locura lo que hacen. Es una locura. Milagro, ¿y por qué crees que estas expresiones que ahora vemos de descontento no se pudieron ver en las elecciones? Sí se vieron en las elecciones. Lo que pasa es que hicieron fraude. Es más, hubieron varios partidos políticos que presentaron el fraude en la Corte Suprema. Porque te cambiaban las urnas, las provincias no coincidían con la cantidad de votos que tenían las urnas. Hicieron un desastre en todas las localidades. En todas las localidades. Había partidos políticos que estaban en la encuesta en primer lugar, trajeron quinto. Y lamentablemente esto pasa porque también hay una complejidad con el Partido Justicialista que a la cual los dos son los que alman y desaron todos los grandes negocios de Jujuy y los que manejaron las elecciones. Te podés imaginar que el juego taola del superior tribunal y que también está en la Corte Electoral es el que manejaba todo. Y es afiliado a la Unión Cívica Radical y a su vez también es diputado provincial de la Unión Cívica Radical. Mi compañero de la Fórmula en algún momento de Gerardo Morales. O sea que tenés todos los ingredientes para decir que estos son los negocios de los radicales, estos hacen fraude. Además, ¿quién movió a las urnas de la policía de la provincia? Ni siquiera a Gendarmería. La policía de la provincia. Que sacaban las urnas abiertas y las provincias no coincidían. Es un desastre. Es un desastre lo que hicieron en la elección. Y por supuesto que ahí aprovechó Morales para decir que ganó con el 50%. Mentira, no ganó con el 50%. Porque aún así todavía él sacó un 30%. El Partido Justicialista sacó un 22%. La izquierda sacó un 12-12%. No, la izquierda sacó un 22%, también un 22-23% sacó la izquierda. Hay pari-pare con el Partido Justicialista. Y a su vez también hubo un voto en blanco. Un voto en blanco hubo cerca de 10.000 votos en blanco. No, 20.000 votos en blanco. Y a su vez también hubo un padrón de cerca de entre 15 y 20.000 el 20% de que no fueron a votar. No sé, te pones a sumar todo eso y que Morales haya ganado con el 30%, 29% no está gobernando con el pueblo. No está gobernando con el pueblo. Mirá, también hay algo que se da en Jujuy y que posibilita también la victoria de alguna forma de Gerardo Morales es que la oposición está muy dividida sobre todo el peronismo o el Frente de Todos o hay una división importante y que no se logra saldar después de tanto tiempo. Sí, sí, sí. La división la verdad que es muy grande. Es muy grande la división. Cuando la nación deje que los jujeños arreglemos nuestro propio problema las técnicas distintas en las elecciones. ¿Qué significa eso? Que no nos vengan a decir quién tiene ese candidato. Eso, simplemente. Sí, a mí me llama mucho la atención porque se habló de intervenir en algún momento el PJ de Jujuy y sin embargo después quien es hoy el presidente del PJ de Jujuy termina siendo candidato al diputado nacional. Uno muchos jujeños dijeron esto no da más no da más expulsaron cerca de 30.000 afiliados del PJ y bueno después sigue igual sigue igual y no hay cómo remediar o volver a recuperar el partido justicialista. Creo que dicen los amigos que son paralíticos y que se ha expulsado. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno nacional para para colaborar de alguna forma? El gobierno nacional tiene que recuperar la democracia judicial y la democracia con el pueblo. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno nacional y que lamentablemente me está pasando esto. Que la reforma de la Constitución caiga y que una vez por todas pare la mano con tanta represión con tanta persecución hay mucha gente desaparecida continuamente se reprime que los días han reprimido Perico y trae de pintado en dos localidades y continuamente están amigrentando hay camionetas sin patentes que prestan los empresarios para morales y ahí van policía y donde 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 se le ocurre ese reglamento sin autorizaciones de ningún juez que llevan por delante pegan a muchos los chicos y empiezan tirados cuando ven que estos chicos tuvieron la foto en una marcha no te imaginas como le hacen y esto bueno denunció hoy casualmente el paro de los profesores porque golpearon muy feo entraron a la casa de una profesora la golpearon muy feo y bueno y hoy es el paro por que se termine la represión hay un chico también que al día ayer hay un chico que fueron a la a la casa de él secuestraron le pusieron drogas y sigue detenido y como este chico tiene problemas mentales o sea que a eso no le importa a nadie y para todos este fue el chico este fue el chico que 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 denunció como la él lo habían extorsionado y como le habían pegado en la cárcel cuando cuando lo han detenido el 20 de julio Milagro que pensás acerca de la fórmula Sergio más Agustín Rossi no opino y de la candidatura de Grabois tampoco opino Milagro te agradecemos estos minutos con la radio de las madres y sabes que siempre estamos a disposición para acompañar al pueblo jujeño lo que sea un fuerte abrazo hasta luego